Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FMNX Estamos escuchando de fondo a Carlos Bauti, que hoy estuvo, está todavía en Villa Carlos Paz promocionando un par de eventos Pero no vamos a hablar de Carlos Bauti en este momento, sino que tenemos una invitada muy especial Vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con el Hopo-Nopo-No Que es los cursos que está brindando Ceci Rillar, que está aquí con nosotros Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, lo digo bien, siempre dudo si lo digo bien el Hopo-Nopono Hopo-Nopono Bueno, Hopo-Nopono, algún día me voy a probar, voy a decirlo bien Igual lo importante es el efecto, no decirlo Lo importante es el efecto y lo importante es las palabras pilares de Hopo-Nopono Que es lo siento, perdoname, te amo, gracias Claro, está muy bien ¿Cómo te acercás vos a esta técnica? Contanos un poquito tu historia Una amiga me manda un mail que decía, vos que crees en estas pavadas Asi que un poquito más el micrófono, Asisa, hay Acá, así Perfecto Vos que crees en estas pavadas, conoces Hopo-Nopono con J Así te dijo en estas pavadas Yo puse Hopo-Nopono en Google Y Google me avisó que era Hopo-Nopono con H Empecé a leer lo poquito que había en esa época Había más en inglés que en español Pero dije, esta es la técnica que me manda el universo para salvarme la vida Porque ese día dos especialistas me habían dicho que tenía 6 meses de vida ¡Apa! Esto hace 15 años 15 años Le erraron por 14, por lo menos hasta ahora por 14 años y 6 meses Así es Muy bien Así es Y bueno, empecé primero a estudiarlo yo, a practicarlo yo Y cuando vi que funcionaba tan bien Que era simple de practicar O sea que había cosas a las que había que prestarle atención Incluso había que renunciar a creencias antiguas, ¿no es cierto? Creencias que eran lo que me tenían enferma a mí Porque de última era así Sí, porque de última uno es el que se enferma, ¿no? Así es Yo estoy convencido de eso Sí, 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 sí Y entonces, bueno, ahora lo difundo, lo enseño Mediante charlas y talleres Escribí un libro que es el que voy a presentar ahora el 21 ¡Ah, te cansame! Ahí está Manuel para vivir Así se llama Porque realmente vos haces de Hoponopono una manera de vida Mirá, tengo una alumna que sueña con Hoponopono Dice que soñaba que su perro se había escapado Entonces ella en lugar de llamar al perro por su nombre Le decía, lo siento, perdóname, te amo, gracias Y el perro venía Entonces digo que lo haces tuyo a Hoponopono Y mucha gente me dice Tenía miedo, por ejemplo Veía que alguna persona sospechosa se acercaba Y llamaba a la policía y decía Lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento Y el policía le decía ¿A dónde está? Por ejemplo, o sea, es una manera de Digamos, de vivirlo De que lo haces parte de vos Lo siento, perdóname, te amo, gracias No se lo decís al universo Ni se lo decís a tu Dios En realidad se lo decís a tu niño interior Que es tu mente subconsciente Ahí es donde guardas todas tus memorias Las buenas y las malas Pero generalmente, como nosotros actuamos Y decidimos sobre las memorias guardadas En el niño interior A veces decidimos mal Porque nos guían las memorias erradas Hoponopono te enseña a borrar esas memorias erradas Entonces, además liberás a tu niño interior De todo eso Lo llenas de luz Y llenas tu vida de luz Y lo que es mejor Llenás la vida de tu entorno de luz Sacás aquellos mandatos Estas cosas que nos vienen impuestas y demás Correcto De tantos años Sí, 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 sí Estas cargas, ¿no? De tantos años y de tantas vidas Porque para los que creen en la reencarnación Incluso conservamos memorias de esas vidas Muchas veces actuamos mal O atraemos a la gente que no queremos atraer Pero la atraemos igual Porque nos basamos en eso En esas memorias Esas veces que uno dice ¿Por qué hago esto? Yo no quiero hacer esto Y una y otra vez caigo en este tipo de relación Que no me hace bien Exacto El tema de las relaciones es muy importante Yo creo que es Porque tu niño interior Guarda memorias que te dicen Esto es todo lo que te mereces No mereces más que esto De la misma manera Las memorias de carencia ¿No es cierto? ¿Cómo vas a tener más dinero? Vos no te mereces tener más dinero Resulta que todos merecemos tener dinero Todos merecemos tener el auto que ansiamos O la casa que soñamos O el viaje que anhelamos Todos lo merecemos Simplemente hay que decírselo al niño interior Claro Pedirlo y creerlo Claro Porque a veces uno hace un pedido Pero no está convencido internamente De lo que está pidiendo Entonces ahí no funciona Mirá Vos sabés que sin querer has entrado en otro tema A través de estos 15 años Pude conocer a una cajuna Obviamente hawaiana Nos conocemos nada más que por May Ella no maneja mucho face Este Y es muy anciana Es una de las últimas cajunas loy que hay Claro, pero no explicamos un poquito De dónde viene la técnica Ah, sí Bueno, la técnica es hawaiana Es hawaiana Este Y ella me hizo un regalo Que es el aprender a desear Porque vivimos deseando Vivimos pidiendo esto o lo otro Y rara vez se nos cumple un deseo Y a veces el deseo que pedimos No es lo que nosotros necesitamos No es lo que nosotros queríamos realmente Y hay que ser muy cuidadoso con lo que uno pide Porque el universo cumple, ¿no? Correcto Y bueno, ahora estoy escribiendo El libro que es sobre Jó Makemake O sea, se parece a Jó Ponopon ¿Y qué es eso? Aprender a desear bien Ajá Es el arte de desear bien en realidad Ajá Este Y bueno Va a salir muy pronto Y voy a estar acá contándotelo Está bien ¿Vos vivís en Carrapaz, Vitor Mita? Yo vivo en Tanti Ah, en Tanti Sí Cerquita Y de ahí, bueno Salgo Está muy bien Es importante esto Hubo momentos en mi vida Que yo he pedido cosas muy específicas Y se me cumplieron Sí Y no necesariamente Fueron favorables para mi vida Eso que pedí O Claro que sí O no importa tanto Y llegó un momento que dije Bueno, ¿sabes qué? Vos sabes mejor que yo Que es lo que necesito, ¿no? Y dijo al universo Bueno, que fluya Así es Sí Vos sabés que Dejar las cosas en manos del universo Es una de las cosas difíciles de Hoconopono Hay tres cosas difíciles en Hoconopono El resto es muy fácil Y las cosas difíciles son Dejar las cosas en manos del universo O sea, dejar el poder Que lo maneje el universo Porque el universo quiere lo perfecto para nosotros Entonces, él nos va a dar lo perfecto Lo otro es hacernos responsables De lo que pasa a nuestro alrededor Por eso las palabras Lo siento Cuando vos decís lo siento Te estás haciendo responsable de lo que ha pasado Aunque haya pasado en otra vida Aunque haya pasado cuando vos eras tan pequeño Que no podías saber lo que era eso Pero dejaste una memoria O dejaron una memoria errada en tu niño interior Y vos te haces responsable Vos te haces cargo Pasar del rol de víctima A responsable de la vida de uno Correcto Porque es mucho esto de Ah, me pasan estas cosas a mí Y todo me pasa a mí Y la verdad que uno se tiene que hacer cargo Mirarse al espejo Y decir, esto es lo que yo genero Así es Vos sabés que Vos vas a ver en el libro Que digo que la víctima Está atada de pies y manos No puede hacer nada Porque la compasión de los demás Que es lo que quiere inspirar Lo ata En cambio la persona que toma las riendas La que se hace responsable Esa persona sí Puede hacer cosas en su vida Porque a veces pasa que No logramos identificar Porque llegamos a determinado punto Y la verdad que uno va Con la madeja hacia atrás Y las decisiones las fue tomando uno Tal vez llegó un punto Que es difícil retroceder a donde inició Y esto es cierto Pero hay que hacerse responsable De que uno fue tomando esas decisiones Nadie más las tomó por uno Así es Una vez que vos te hiciste cargo Creo que lo que tenés que hacer Es dejar Las malas decisiones que tomaste en el pasado Porque no las podés revertir Y empezar de nuevo Y dejar que fluya todo hacia el futuro Eso en todos los órdenes de la vida Y sacar lo mejor posible Vos sabés que yo siempre digo Que a veces se acercan malas personas a uno Pero aún esas malas personas Pueden dejarnos algo A veces son otros mejores maestros Así es Yo siempre digo La peor persona que conocí en mi vida Me enseñó a pescar ¿Cómo se aplica en la vida diaria? ¿Qué es lo que enseñás vos? ¿Cómo se hace esto? En primer lugar Repetir O sea La forma de hacer Escoponopono Es repetir Repetir Cada vez que respirás Lo siento Perdóname Te amo Gracias ¿Vos por ejemplo estás charlando ahora conmigo ¿Estás repitiendo mentalmente? Mentalmente Sí Sí porque ya es como algo Como un mantra Es un mantra Sí Y después Son herramientas Todas estas Después hay muchísimas herramientas Algunas de las cuales están plasmadas en el libro Las más importantes Las que yo considero que son más importantes Y la más usada son Llovizna, Llovizna, Llovizna Que es la palabra que borra Las memorias de carencia Que son esas que te dicen Que no llegas a fin de mes Que el suelo no te alcanza Que no Seguro que yo ese empleo No lo consigo Que el país le va mal Que está todo mal Estamos en crisis Claro Y hay gente que le va bárbaro El de al lado le va bárbaro Está en el mismo país ¿Viste? Pasa esta cosa Sí Sí Entonces Bueno Al repetir YoBusiness Como que te cambia Toda la imagen Todo el espectro Digamos ¿No es cierto? De tus memorias De carencia ¿Se hace eso simplemente? Repetir Llovizna Llovizna Repetir Llovizna Nueve veces Y lo siento Perdóname Te amo Gracias Como para Para separar Pero Seguís repitiendo Llovizna Y Como te decía recién Este ¿Vos sabés que lindo Cuando alguien viene Y te dice Ay te acordás Que me iba tan mal Repetir Llovizna Vos no sabés Lo bien que me va Y es maravilloso Saber que algo Que enseñaste Que algo Que le entregaste A la gente Con tanto amor Que les ha hecho bien Y les ha cambiado La vida Porque realmente Eso es lo que hace Hoconopono Te cambia la vida ¿Has tenido oportunidad De charlar con aquellos Que te dijeron Que hace 14 años Y 6 meses Que no tendrías Que estar acá? Si Vos sabés que En una fiesta Porque a mi me pasó Esto en Panamá Estaba dando Unas charlas No sobre Hoconopono No lo conocía Estaba dando Unas charlas Haciendo la gira Del Caribe Antes iba Mucho Al Caribe Iba a Miami En estas pavaditas Que creías En estas pavaditas Que yo creo Y bueno Este Voy a una fiesta Habrán pasado 6 años Y estaban Los dos médicos Porque vos sabés Que Panamá Es como un pueblo Chiquito Toda la República de Panamá Es tan grande Como Mendoza Por ejemplo Entonces Se conocen todos Y Yo me acerco Yo sabía Que estaba Espléndida Estaba muy bien Vestida Además yo sabía Que iban a ir Ellos Así que me había Luqueado Toda Y voy Y le digo Doctor ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo está usted Señora? Bueno Para ser un fantasma Estoy muy bien Porque no me No me reconocieron Entonces Les dije Quién era No lo podían creer Y querían saber Y el médico Qué médico La trató Entonces yo Les dije Mire Ningún médico O sea Si me trató Un médico Con Hoponopolo Y les expliqué Lo que era Hoponopolo ¿Y qué te dijeron? Bueno Uno de ellos Puso carita De No me la creo Pero el otro Todavía se escribe Conmigo Y Bueno Él Ha ido a Hawái Ha tenido la posibilidad De ir a Hawái Porque en realidad La técnica La empieza un médico ¿No? No La populariza ¿No? La populariza La populariza Claro Digo La populariza Un médico En realidad La técnica Tiene 5.000 años Claro Si eso Es verdad Vuelvo Retrocedo El médico este Populariza Una técnica milenaria Porque lo que pasa Es que Cajuna Morna Una de las últimas Cajunas que quedaba Este Después ordenaron más Justamente por esto Ella veía que Todo Hasta el idioma De su pueblo Se iba diluyendo Y que ya estas técnicas Tan maravillosas No se aplicaban Entonces Ella tomó Una serie de alumnos Porque antes Era todo Como muy secreto De hecho Cajuna Quiere decir Guardián de los secretos Entonces Dijo Voy a dar a conocer Hoponopono Al mundo entero Y fíjate Que hizo Pequeñas modificaciones Por ejemplo En los pilares Que son las palabras Lo siento Perdóname Te amo Gracias Los hawaianos No dicen Te amo De hecho No existe la palabra Amor en hawaiano Ellos dicen Aloha Aloha es un saludo Uno entiende De una especie De una especie De una especie de bienvenida Sí De bienvenida O de despedida En realidad Aloha Quiere decir Estoy feliz de verte Estoy feliz de que hayas venido Estoy feliz porque te he conocido Y voy a volver a verte En las despedidas Y también Y también El amante Le dice al amante Aloha Estoy feliz De que estés conmigo Entonces El pueblo hawaiano Dice Aloha Pero Morna Consideró Que en occidente No se iba a entender El estoy feliz Estoy feliz Porque el conflicto se terminó Al hacerme responsable Al pedirte perdón El conflicto se terminó Y estoy feliz No lo íbamos a entender Porque el pueblo hawaiano A pesar de todo Es un pueblo feliz Y los occidentales No somos felices No sabemos ser felices Por eso es que Hoponopono Nos hace Nos enseña Y casi es como una obligación El que tenemos Que ser felices Y lo primero Para ser feliz Es estar bien Estar bien con nosotros mismos Y estar bien con nuestro cuerpo Si esta cuestión Nosotros insistimos mucho En seguir los sueños Con los tiene No concibo esto De estar 30, 40 años de la vida Haciendo cosas Que a uno no le gustan En función solo del dinero Y hay gente que transita La vida de esta manera Rubén Mira No me parece Que estuviéramos Hablando para mucha gente Sino que Esto fue un coloquio Entre vos y yo Te voy a decir algo Yo vivo de Hoponopono Pero no me acuerdo De que vivo de Hoponopono Porque eso está En manos del universo Entonces Podés vivir Haciendo lo que amás Lo que te hace feliz Y a la vez Tener dinero de eso Claro Porque vos Por ejemplo Me parece que sos Un apasionado De la radio Sí, sí Y obtenés dinero De eso Claro Entonces El dinero es Es un ideal Es un sueño Porque un papel Que diga Que vale tanto Eso es una idea Nada más Sí, sí, sí Una cuestión de confianza En ese papel Que dice Cien dólares Cien pesos O cien yens Sí, sí, sí Además El dinero es un medio Cuando se transforma En un fin Ahí es cuando Se complican las cosas Claro Cuando se pone el carro Arriba Adelante del caballo Claro Pero si decís Llovizna Llovizna El universo Entiende Entiende muchísimo De finanzas Y además Por lo menos Mi experiencia personal Cuando uno más se tensa Más se pone nervioso Peor anda Cuando uno fluye Se relaja Las cosas se solucionan Claro Claro que sí A veces cuesta En la vida diaria Porque bueno Estamos viviendo En una sociedad Aparte materialista Porque es así Bueno La presentación De este libro ¿Cuándo va a ser? El día 21 Miércoles 21 A las 20.30 En Salón Risuto Que es en la calle Cárcano 75 Vamos a darle A tu programa Si te parece bien Dos tarjetas Para que la sortees Buenísimo La entrada es libre Y gratuita Pero esas dos tarjetas Le van a dar A esas personas La posibilidad De que le vamos A regalar dos libros Ah buenísimo Buenísimo Bueno Dale Si lo sortemos A través de nuestro Facebook Tenemos 19.000 De seguidores Así que va Fantástico Buenísimo Fantástico Aquellos que quieran Seguirte en todo momento Conocer más A ver cuando haces cursos Y demás ¿Cómo hacen? Mirá Yo tengo Face Que es Ceci Richard Y tengo una página Que recién se está iniciando Así que a veces me olvido Tengo que subir cosas A la página Además de Face Tengo muchos amigos También Y bueno Esos amigos Saben que Hoponopo no funciona Así que me escriben mucho Y en el libro Está mi mail También Por WhatsApp O sea Hoponopono Usa Todas las herramientas Las tecnológicas También Claro Seguro Hay muchos que se resisten Son herramientas fantásticas Y son tan simples Claro Que nos permiten llegar A tanta gente Tan rápido Tan sencilla Así que bueno Bueno ¿La pasaste bien? Lo pasé Pero muy bien Excelente Ceci Richard Va a estar presentando Entonces la semana que viene El manual para vivir Hoponopono Y solo queda decirte Lo siento Perdóname Gracias Te amo Lo siento Perdóname Gracias Te amo Gracias por venir Gracias a vos Seguimos En esto que se llama Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos